Hola que tal, cenoro aquí con otro video de retro gaming, esta vez para continuar con The Legend of Zelda Y bueno, vamos a continuar desde donde nos quedamos, es este precisamente Y bueno, antes que nada, ustedes me estuvieron sugiriendo que, bueno, unos me sugirieron que agarrara mejor las flechas para el arco Y otros me sugirieron que mejor agarrara cosas defensivas, pero pensaba que me iban a decir túnica Pero no, me dijeron que agarrara un escudo mejor Pero bueno, antes de hacer eso, si se fijan en la parte izquierda superior a la pantalla dice nivel 5 No me he dado cuenta de eso hasta en el capitulo anterior Y bueno, vi todos mis videos y noté que nos hacía falta pasar el nivel número 2 Así que, yo creo que antes de seguir con esto, vamonos a ir hacia el nivel número 2 Eh, no sé si por aquí salgo, no me acuerdo como salir de aquí, ah sí, aquí está Entonces, yo creo que voy a hacer eso, voy a ir más al nivel número 2, voy a buscar el número 2 Y a partir de ahí, pues bueno, vamos a mejorar un poco nuestra vida por lo menos Entonces, creo que esta es la prioridad ahorita Hacer el 2, ya que va a ser más sencillo Lo único malo que me da miedo es que, bueno, que necesite más llaves Entonces, yo creo que ahorita voy a pasar por el dungue número 1, que está justamente aquí Y voy a ver si encuentro una llave, obviamente voy a cortar esto en caso de que no encuentre nada Así que ahorita nos vemos en todo caso Bueno, no encontramos nada, así que vamonos de regreso, ahora sí vamos a explorar la parte de la derecha Eh, me sugirieron la parte de la derecha porque, bueno, también porque yo no he buscado casi nada en la parte de derecha Hemos estado explorando la parte de arriba y la parte de la izquierda es lo que hemos explorado más Así que vamos a explorar la parte de la... Ay, ¿cómo? Si estaba yo aquí, debiste haberme disparado para acá No sé cómo me pegaste, pero bueno Pues bueno, vamos a explorar, a ver qué encontramos También me dijeron que había cuevas y cosas así, o sea que te daban rupillas Entonces tal vez sea de mucha utilidad Vamos a ver qué encontramos Time Vamos a ver por aquí qué Ok, bueno, aquí está el escudo y están las flechas Ay, no sé qué agarrar, no sé si agarrar el escudo Agarrar las flechas Tengo tanta tentación de agarrar primero las flechas Pero ya tenemos para el escudo de una vez Yo creo que primero vamos a agarrar el escudo ¡Uh, escudo! Escudo mejorado Así está Ya tenemos... Estuvo hecho, está bien grande Vale, escudo mejorado Y ya cuando tengamos 40 monedas más, pues ya, le damos Vamos a ver por arriba No sé por qué me gusta más ir por arriba siempre Vale, no vamos a saltar enterita, de hecho, para las flechas Así que... No fue tanto Vamos a ver, vamos a ver por acá Ok No me perdí nada, vale ¡Uy, uy! ¡No! Vamos a levantar a todos de nuevo, a ver si nos dan algo Eh, nada más Jimitas Rupillas Ay, güey, son demasiados Uy No me maten Listo, vámonos A ver, vamos a ver por aquí Ok Eh... Vamos a seguir A ver qué más hay Creo que aquí llegamos a una... Sí, a un lugar donde no había nada Supongo que aquí debe haber algo más Aquí debe haber algo más Mira, aquí nos dan una llave Y un escudo por 160 ¿El escudo era...? ¿Es el mismo que compré o este es otro? Porque ya me da curiosidad Porque creo que este es más caro, ¿no? El otro nos costó como 120, según yo Eh... No tengo la menor idea, pero bueno Pero supongo que es el mismo escudo porque se ve exactamente igual Vamos a ir para arriba a ver qué hay Ok, ahora sí podemos ir seguir yendo por acá Hmm, aquí debe haber algo Vamos a hacer que revivan esto ¿Es el secreto para todos? Sí, me imaginé ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Rupías! Es un secreto para todos Ah, bueno, no me dieron 10 Bueno, ya estamos más cerca de conseguir otra vez el... Las flechas Uh, bien, perfecto Bombas Vamos a revivir a este güey Qué va más lento este vato Vamos a revivir también a este güey de una vez para matarlo otra vez Y si, ya no hay nada Vale También tengo que quemar arbustos Pero jamás sé dónde quemar arbustos Me habían dicho de que Ah, sí, puedes quemar arbustos Pero pues no sé ¡Uy! 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 ¡Ah, mira! ¡Ya puedo! ¡Uy! ¡Papu! ¡Uy! ¡Papu! ¡Oh, oh! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡Oh, shit! Otra vez batería baja ¡Oh, no! Batería baja de los dos Según yo los había cargado ya Bueno, los dejé con el Oh, no Creo que no va a poder Uh, otro para meterse ¡Oh, perfecto! Otro secreto Vale, sí, se ve Se ve un montón de rupias aquí Son 20 Perfecto Ya tenemos justamente para Uy, uy Justamente para las flechas Así que ahora sí Ya podemos comprar también las flechas Vale, vale Uh, mira Aquí hay escaleras Vamos a ver qué hay por escaleras Antes de que Nos maten O sea, aquí Y ahí también hay otras escaleras Mmm Vamos a subir otra vez Uy, uy Uy, uy Me dan miedo estos No me salten No me salten ¡No! ¡Nee! Pues bueno Vamos a comprar de una vez las Las flechas Vamos a dar las flechas Pues Entonces nos vamos a ir por abajo Para ver qué hay Y lo seguro Ya vamos a probar por abajo Pero vamos a volver a ir Vamos que seguimos teniendo Nuestro escudo gigante Vamos, salta, salta, salta Uh, dos de un tiro Perfecto Vámonos, vámonos, vámonos Antes de que se nos acabe la batería Sí, según yo ya para qué había ido, ¿no? Sí, aquí era donde estábamos hace rato Ok Parece que no hay nada Más que las rupías Como me habían dicho Vamos a ver esta vez por arriba Ok, por aquí también me había pasado Ok, vamos a ir por arriba Creo que por aquí fue donde me empecé a subir Sí, mira, por aquí empecé a subir Uy, uy Gracias por la rupía Tenemos un 99 Sí, aquí está justamente A ver, vamos a seguir subiendo Vamos a ver qué, por acá Ok, lo mismo Igual el escudo 260 Listamos otra vez las flechas Y otra vez para bajar, vale Aquí bajamos del otro lado A ver Vamos a ver qué por acá Otras escaleras, vale No, me va a pegar Oh, cueva secreta Esta sí nunca había entrado Así que Vamos a ver qué hay Show this to the old woman Ah, esta es la que me habían dicho Sí, me habían dicho que Le mostraré esto Y que una de las viejas que no habla Ahora sí me va a poder hablar Ok, vale Ya tenemos el pergamino No sean lacras No sean lacras No me apoyen Uh, ¿otro templo? ¿Es otro templo? ¿Se da otro templo? Ah, no Let's play a money making game Ay, güey Digo, tenemos para gastar Pero Vamos a ver Menos 10 Uh, más 20 En realidad Más 20 Bueno, perfecto ¿Puedo farmear? No creo que pueda farmear, ¿verdad? No creo que pueda farmear aquí Menos 40 Sí, me imaginé No, sí, sí Sí, sí, está cabrón Porque nada más uno te da más Y los demás te quitan Se puede farmear Pero está difícil Lo que puedo hacer es Salvarlo y hacerlo uno y otra vez Pero No quiero hacer trampas Así que Lo voy a dejar así Digo, perdimos 20 Pero ni modo Vale, vale Ya sabemos que aquí podemos farmear En todo caso Tenemos exactamente los 80 Para las flechas Vamos, vamos Vámonos De una vez De una buena vez Vamos a seguir explorando Vamos a ir por acá otra vez Ah, mira Ya puedo matar a los azules De un golpe Ok, vale Tendré que usar el Pro Controller Porque pues ya puse los Joy-Cons A cargar Así que ni modo Vamos a tener que movernos Con el Joy-Stick Según yo ya he estado por aquí Así que creo que me voy a regresar Porque aquí sí he estado Me acuerdo muy bien de por aquí Oh, voy Oh, no Vamos a tener que regresar por aquí Ah, bueno Lo que puedo hacer es Volver a ir por allá Volver a ir todo para la derecha Desde por abajo Siento que por abajo no hay nada Pero también por arriba Tampoco había nada Denme corazones Perfecto Estamos casi Casi aumentados al 100% Ay, con el Joy Digo, con el Joy-Stick Está un poco más difícil Vámonos, vámonos Ay, sí está muy difícil Con el Joy-Stick Y ni hablar con el D-Pad Porque este D-Pad Está, pues, completo No son cuatro botones Sino uno solo Uf Perfecto Nos quitaron un poco de vida Pero ya recuperamos Ah Oh, que la canción Odio que se spawnean Justo de frente de mí Nel, Nel, perro Aquí creo que no hay nada Ay Ya ve Me estoy yendo para abajo Y se vuelve a ir para arriba Por eso es que no me gusta esto Vámonos Me da aquí otra cueva Y aquí también Voy para acá Porque capaz si aquí se va A un solo lugar Flechas, perfecto Sí, compramos el escudo Haciendo 30 Lo compramos más barato Vale Ahora sí tenemos las flechas ¿Por qué no las probamos? ¿Por qué no las probamos? Vale ¿Son infinitas? Espera, ¿son infinitas? ¿Son infinitas? Son infinitas Son infinitas Oh boy Oh boy Pues ya De haber sabido que eran infinitas Lo hubiera hecho desde hace Un buen tiempo Eh, déjame Cambiar la lámpara Porque se me hace que aquí puedo Quemar esto Oop ¿Para que tengo que Estar más para acá? No A ver ¿Lechas? Oh boy Ella había ido Creo que no he ido para acá Tampoco Vamos a ver por acá Ah, mira, escaleras ¿Puede ser otro templo? Vamos a ver Sí A huevo Otro templo Vamos a ver Espero que no sea el 7, 8 Nivel 2 Muy bien Ya llegamos al nivel 2 Ahora sí Al fin llegamos Al nivel 2 Pues bueno Decimos un gran progreso Tenemos el escudo Tenemos las flechas Y llegamos a El nivel 2 Pero bueno Yo creo que Dejaré Este nivel 2 Para el próximo capítulo Espero les haya gustado Este Muchísimas gracias Por verlo Recuerden dejarle Like Si les gustó Este video No olviden Suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Pa Bye Me encanta Que sean infinitas Estas cosas Oh boy Más Más Gracias por ver el video.